Y nada, viste, forjamos un vínculo muy especial, imagínate que ella tenía Alzheimer avanzadísimo, no se acordaba el nombre de ninguno de sus hijos, de ninguna de sus hijas, de nadie, pero se acordaba el mío. Tremendo, hasta el último día de vida yo le decía, ¿cómo me llamo yo? María de los Ángeles. Me decía, María de los Ángeles, y me decía emocionada, María de los Ángeles. No se acordaba el nombre de nadie más, pero el mío se lo acordaba hasta el último día, ¿entendés? Entonces eso para mí es tremendo. Y a veces esas cosas a veces suceden en la memoria a medio de casualidad, y en este caso estaba claro el por qué se acordaba de vos. Sí. Habían forjado algo que, o sea, vos habías dado tu adolescencia a ella. Literalmente, viste, toda mi preadolescencia, y ¿sabés qué? Pasó algo muy flashero en mi cumple de 15. Yo cumplí 15 años en el 2015, porque nací en el 2000, viste, voy justo con el año. Y yo rogaba porque ella llegara a mi fiesta de cumple, porque ella ya estaba bastante mal, y iba deteriorando su salud, viste, y yo decía, por favor, que llegue a mi cumple de 15, que yo le di la rosa número 15. Entonces, nada, yo ya estaba planeando todo y yo quería que me la dé ella y todo. Y pasó mi cumple de 15 y al siguiente mes ella falleció. No. Tremendo. Como que me esperó. Sí, dijo, dijo, aguantó hasta tu cumpleaños. Sí, aguantó hasta mi cumpleaños, boludo. Ay, quieta, no, me voy a llorar, te felicito. Tremendo, fue muy zarpado. Y vos podés creer que yo tuve una situación paranormal, que siempre la cuento en todos lados, que el día que ella falleció, al siguiente día se me apareció sentada en la cama. O sea, yo estaba... Ahí ya me asusté, ¿me estás jodiendo? No, 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 es verdad, es verdad, yo estaba traumadísima con su muerte, muy mal, o sea, no... Era mi compañera de vida, era mi compañera de vida, mi abuela, ¿viste? Mirá cómo está Sofía, mi CM y mi amiga. Sí, mi vida. Y nada, yo una vuelta al otro día que ella falleció, me levanté hacia la madrugada por arte de magia, digamos, no escuché ningún ruido, nada, simplemente algo me despertó. Y me desperté y estaba sentada, porque yo dormía en su cama, cuando falleció dormí por mucho tiempo en su cama, porque todavía tenía su olor, ¿viste? Entonces, sí, sí, y me levanté y la vi sentada en los pies de la cama, y me miró, corte, me miró así a los ojos como en paz. Claro, está todo bien. ¿Viste? Como corte, me fui en paz y ahora no sufro más, porque ella sufría mucho, o sea, tenía muchas enfermedades, ¿viste? Además del Alzheimer tenía la que se te doblan los dedos, artrosis y muchas cosas más. Y me miró así a los ojos y me volví a dormir. Y no fue un sueño, no nada, yo me desperté y la vi. Y no fue algo traumático, fue esta paz para vos, te dio paz, como que vino a decirte, che, está todo... Ella se vino a despedir de mí, yo estoy 100% segura. Qué locura. Tremendo, sí, fue increíble. Y fue, para mí, el vínculo más fuerte que tuve en mi vida, ¿eh? En mi vida.